amigos aquí estamos dando consejos tips para los carros miren como aquí tenemos un Nissan Versa este Nissan Versa hoy les voy a dar unos tips de cómo mejorar la función del carro porque a veces tiene defectos el carro como decir jaloneos hay veces tienen que muchos se mueve el carro cuando lo enciendes muchos sarsareia como que está temblando y también podemos ver aquí que muchos carros tienen ese de cuando vas corriendo pues te sientes como se va a apagar o cuando también cuando haces un stop se siente que se te apaga el carro casi tienes que acelerar para que no se te apague y eso es a varias cosas hoy te voy a enseñar algunos tips cómo saber para que nunca te pase eso porque hay veces te pasa eso y no sabes lo llevas al mecánico pero ellos te sacan mucho dinero entonces tú mismo lo puedes hacer eso no es muy difícil no puedes cambiar en que miran aquí está muy difícil en este si en todos los carros es muy fácil cambiar las bujías pero si vemos aquí miren este aquí está bujías están de abajo una se ve aquí la otra se ve por acá pero las otras están por aquí entonces para quitar todo esto si algún día se les arruina una bujía o se les arruina una bobina está la bobina van a tener que desarmar todo esto y para eso está muy difícil miren porque hay que quitar todo esto a llevar los tornillos por aquí se puede ver ahí está difícil cambiar las bujías a este carro es un nissan versa pero la mayoría de carros son muy fácil cambiársela ustedes tienen otros carros más fáciles pues no les va a ser difícil miren el primeramente este carro esta marca de nissan siempre va a tener dificultades para eso de no toda no todo año en este año de este 2011 versa los versas pues son más complicados porque tengo un ford también que es muy fácil cambiárselas tan solo le quita la parte de encima el cover y está muy fácil pero en este está muy difícil porque hay que mover todo este manipul que está aquí entonces miren cuando tengan que el carro no les encienda o que es porque no está pasando chispas aquí que tienen la bujía tienen que probar a ver si está pasando chispa y para probar es muy fácil a ver si pasa chispa solo sacan una y ven que si tiran la rima en el metal ahí y si está tirando pues echa una chispita si no si está mala no va a tirar chispa y eso fuera un defecto las bujías cambia la bujía y eso fuera porque cuando el carro mucho le dice como que se le quiere pagar los cientes en los tap las bujías o no les encienden rápido las bujías pueden ser o puede ser que aquí van las bujías o puede ser esto miren las bobinas porque aquí miren esta es una bobina de estos carros tienen cuatro anteriormente pues tenían sólo una parte por aquí pero y sólo tiene los nuevos tienen cuatro en cada bujía entonces lo que le quiero decir es que es el primer chip cambiar las bujías para que no salga muy caro porque un mecánico le va a sacar mucho dinero y todos modos le va a cambiar todo eso va a cambiar bujía y le va a cambiar las también las bobinas ese es el segundo que puede hacer la porque no lo lleva el mecánico le va a curar mucho también por cambiar una bobina y cuando cambia la bujía pues ahí mismo puede sacar la bobina no hay problema sería el segundo truco qué y qué debería hacer y pues el otro sería miren sería también el filtro como el filtro aquí del aire miren este filtro del aire es este este que está aquí lo pueden ver está muy fácil de sacarlo como vieron solo es meterlo de vuelta de nuevo y pulsarlo así meterlo ahí ok no es muy difícil ahí está miren se mete acá aunque ese sería no lo no lo he puesto bien ahorita porque con una mano aunque sea las dos manos aunque entonces ese filtro del aire es como el pulmón del carro si está sucio la presión del carro se va a ir para abajo entonces un mecánico siempre son los primeros que va a cambiar también si su carro mucho mucho tiembla eso es lo que va a ser también porque es como le dije es pulmón del carro si no están aplazando aire la presión se va abajo y empieza a temblar y también puede ser también que otra es puede ser el tapón del gas que tenemos allá donde se le echa gas el tapón a veces tiene un sello y ese sello hay veces se rompe y pueda que no esté también pasando bien por eso le marca cuando marca luces por eso a veces no pasan los testes porque el tapón está malo ese tapón se debe mantener también en condiciones buenas hay que mejor comprar nuevos filtro también mejor comprar nuevos tu guías también y también las bobinas porque la hay pueden decir ustedes uno compre una bobina usada pero cosas eléctricas así es mejor nuevo para que le dilate mejor su carro y le dure más porque si ustedes no le ponen todo usado a lo mejor ya está por descomponerse y le va a fallar de nuevo y es mejor nuevo y así ustedes tienen una vida más larga del carro y le va a funcionar mejor ok y entonces ahorita está pasando un avión ahorita tenía que pasar que esto hacía el vídeo como ven siempre cuando se ponen a hacer vídeos unos vienen los ruidos de todos lados como lo estoy haciendo aquí afuera y también estos son los fusibles aquí están miren estos fusibles es muy fácil de también de sacarlos me están y tiene otros adentro allá en el carro también y ven ahí hay veces como fallan los cuando los fusibles también están sucio o algo también pasa eso de que el carro se pone a temblar porque lo fusible no está pasando la energía exacta como como debería entonces y miren este carro está más o menos cuidado no debo decir que está muy limpio pero si está en condiciones buenas el filtro como lo vemos ahí el filtro este pues también no está nuevo 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 no está pero miren no está sucio 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 miren ahí está que está medio ya de cambiarse lo voy a cambiar después ahorita pues no lo vamos a cambiar porque no lo hemos comprado todavía pero le vamos a hacer un cambio también de de filtros y de bujías entonces eso serían las como les he dicho las 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 fallas más de los carros que se ponen a temblar te dan jaloneo o se te apagan en los stop o también que hay veces no te quieren encender los fusibles pueden ser también cuando encienden se queman los fusibles el de quien te da la y nicho en ahí para la para el carro y también los postes de la batería que están aquí es muy interesante también para que pase energía cuando van a encenderlos tienen que estar bien apretados porque están flojos la carga la van a estar tirando y no queremos que se los que no los arranque por eso o que o que cargue bien la batería porque cuando cargado el ordenador carga la batería y está flojo el alambre pues no lo está cargando debidamente bien entonces aquí vamos a dejar este vídeo suscríbanse y denle like y también comparte con amigos y familiares entonces hasta pronto mi gente